El reloj de arena Parece un reloj de arena y el eslabor de una cadena. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde vivo? Pleteado es mi color. Cruzo velos como un rayo. Adivina quién soy. Redondo soy. Y es cosa anunciada que a la derecha valgo y a la izquierda nada. Cuéntate las manos o cuéntate los pies y enseguida sabrás qué número eres. Como una pelota soy, pero más alargado. Soy amarillo y como cartas. Parezco una escalerita. Soy como un hombre sentado en un banco y este número represento. Tengo forma de patito, arquidad y redondito. Soy más de uno sin llegar a tres. Y llego hasta cuatro cuando dos me des. Soy más de uno sin llegar a tres. Y llego a cuatro cuando dos me des. Oro parece plata, no es. Si no lo adivinas, muy tonto es. Las estaciones del año y también en los elementos y los puntos cardinales. Ese número represento. Redondo soy. Y es cosa anunciada que a la derecha valgo y a la izquierda nada. Un elefante es. Tiene trompa. Es gris. Es gris. El que nada sepa, tonto lo es. Cuéntate los números o cuéntate los días. Y enseguida sabrás qué número es. Redondo soy. Y es cosa anunciada. Pero a la derecha, algo o algo. Pero a la izquierda, nada. Las estaciones del año y los elementos y los puntos cardinales. Ese número represento. Parece un reloj de arena o el eslabón de una cadena. Si le suma a su hermano gemela el tres, ya sabes cuál es. De Santa viene tu nombre y vive contigo el día. Es gorda y colorada y tiene la sangre fría. ¿Qué es? Parece un reloj de arena o el eslabón de una cadena. El día del cielo y es naranja. ¿Qué es? Este banco está ocupado por un padre y un hijo. Un padre se llama Juan y el hijo ya te lo dejo.